Yo me acerqué al presidente Juan Manuel Santos con el fin de agradecerle por permitirle al país darle un paso para la paz, un paso a la equidad por medio de la educación. Considero que el lanzamiento de Serpilo Paga 3 es uno de esos pasos porque le están dando el beneficio a otros 10.000 estudiantes que jamás tuvieron la posibilidad o nunca estuvo en sus mentes poder estar en una universidad de alta calidad como lo están accediendo ahora.